Música Ok, bienvenidos a un nuevo video de percusiones El día de hoy miraremos un ejercicio que va a ser nuestro calentamiento número uno No va a ser el único calentamiento que tendremos conforme se vaya avanzando con el favor de Dios Va a ir subiendo el nivel Entonces se van a ir subiendo otros calentamientos Pero ahorita como iniciando vamos a utilizar este calentamiento Después de que nosotros hayamos estirado Tenemos un video sobre los estiramientos Son muy importantes en especial en las percusiones Yo he tocado batería, yo he tocado percusiones Y obviamente como involucran más las manos Las percusiones terminan más cansado y más amolado de las manos Cuando tocas con gas que cuando tocas batería incluso Entonces necesitas mucho estirar Ahí está el video Después de que estiramos por lo regular que calentamos con ejercicios Los instrumentos de armónicos y melódicos ellos practican escalas, arpegios Pero nosotros no tenemos eso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar en este calentamiento número uno Tres de las figuritas que no sabemos Vamos a utilizar las figuras negras Las figuras corcheas y las figuras semicorcheas En las negras yo te he dicho que tú puedes decir la palabra EY En las corcheas tú puedes decir la palabra NIÑO Y en las semicorcheas puedes decir la palabra RAPIDITO Eso es lo que vamos a hacer Vamos a hacerlo en golpes en bajos y en abiertos Primero en bajos Vamos a ir alternando las manos Un golpe con cada mano ¿Ok? Entonces vamos a hacer cuatro veces cada palabra Cuatro veces EY Cuatro veces NIÑO Y cuatro veces RAPIDITO ¿Cómo sería? Cuento cuatro y te pongo el ejemplo Un, dos, tres, cuatro EY, 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 EY NIÑO, 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 NIÑO RAPIDITO, 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 RAPIDITO Ahí está ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer Y eso, aunque te parezca ridículo Es muy importante para que tú veas Acondicionando tu cuerpo Para que no lleguen nada más a Vamos a tocar la canción También te estiraste y te preparas poco a poco Conforme vas avanzando le subes un poquito en el metrón Tú puedes poner al principio el metrón más 60 Pero que se escuchen claritas las notas Que tú sientas que realmente tu instrumento está diciendo esas palabras ¿Verdad? Entonces vamos a hacerlo juntos Un, dos, tres, cuatro Tu lo puedes hacer más rápido EY, 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 EY NIÑO, 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 NIÑO RAPIDITO Dependiendo el tiempo que te lo indique ¿Ok? Ahí está Jehová sea enaltecido Gracias.